Mierda Hola, muy buenas. Lo de la Fiscalía Anticorrupción en este país no tiene nombre. Una institución que debería estar velando porque cualquier indicio de delito se investigara, resulta que últimamente parece ser que lo que hace es todo lo contrario. Bueno, poner piedras en el camino cada vez que una investigación se acerca a los círculos del poder, del partido en el poder y su ámbito. Eso es lo que parece. Y recuerdo a todos ustedes que al fiscal anticorrupción le paga el erario público. Le pagamos entre todos. No está en nómina en recauchutados pan y agua. No, le pagamos entre todos. La última ha sido oponerse a lo que querían las acusaciones, y era que las acusaciones particulares en el caso Bárcenas, y es que el juez Ruth pidiera los expedientes de contratación de las 12 empresas supuestamente, presuntamente, donantes del Partido Popular a cambio de adjudicaciones, de contratos en adjudicaciones. Y las acusaciones quieren que el juez Ruth pida todos esos expedientes entre los años 1999 y 2012. Pues el FECA dice que no. ¿Por qué? Pues con un argumento con dos cojones. Con el siguiente argumento, que es que hay que ver que son muchísimos folios y que eso iba a tener a un montón de funcionarios durante mucho tiempo, perdiendo el tiempo ahí leyendo, investigando esos folios, que total, además, que la mayoría iba a estar prescrito, pero bueno, pero eso que es. Pero ese es que argumento es. Por esa regla de tres, abran ustedes las cárceles, la puerta de todas las cárceles, que salga a todo el mundo, porque es que los presos le dan mucho curro a los funcionarios de las prisiones, que se vigila por aquí, que se vigila por allá, hombre, que si pasa revista, que si llama a fulanito que tiene una visita, pues abran las puertas, por esa regla de tres. Entonces, bueno, estas empresas son... Las voy a leer para no equivocarme, por cierto. Estas empresas son las siguientes. Sacir, OHL, FCC, Construcción, Azvi, Aldesa, Copisa, Rubau, Constructora Hispánica, Sando, Seresa o Aldeasa Construcciones. Estas son las empresas, algunas de las empresas, de esas doce empresas de las que las acusaciones particulares quieren que el juez Ruth investigue sus contratos. También hay un informe de la UDEF que ya dijo que había encontrado indicios de que las donaciones de estas empresas y las adjudicaciones de contratación con determinadas administraciones había una correlación entre ellas. Y que además las donaciones se fueron prolongando en el tiempo en tanto en cuanto las adjudicaciones se seguían dando. Ah, bueno, vamos a hablar con un señor que es el líder de un movimiento social que pretende algo muy interesante que ahora nos lo va a contar. Bueno, ¿qué quieren conseguir ustedes con su movimiento? Bueno, pues nosotros queremos conseguir que el Papa Francisco nos escuche, nos reciba y que admita la canonización del fiscal anticorrupción español en vida. Porque es una persona muy buena y lo único que quiere es que no haya asentamiento entre iguales, entre nuestros semejantes y que todo se solucione por vía del perdón y de hablar antes de llegar a más. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy buena persona, porque lo que quiere evitar es el conflicto, porque lo que no quiere es que haya malos rollos, pues evitar eso, pues que seamos todos buenos y que nos quedamos más. Definitivo. Ya, pero en caso de que haya delito. Delito, delito, delito. Pues en caso de que haya delito, pues ya nos juzgará el señor cuando nos toque a cada uno en nuestra hora. Y no aquí, aquí lo que tenemos que intentar todos es llevarnos bien, llevarnos bien. Y ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós, pero antes me gustaría dedicarles a todos ustedes un fandango muy bonito que dice Tribunal, cargado de contrabando, me llevaron a un tribunal y yo les canté un fandango y el fiscal se echó a llorar y el juez firmó, oh, perdonando. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.